Vamos, vamos Vamos, chascarenos Vamos, bombitos, culo, gaste Gente, la villana de Julio Soy nacido en los montes Llevo en mi de esperanza Soy viejo quebracho que nunca dobló su rama ¿Qué ha dicho el día de Julio? Vamos, día de Julio Vamos, vamos Canto como los vientos Al pasar por la rama Mi canta es dulce A la mujer que me ama Ando por los caminos Voy pregonando complas Que me cantaba mi padre cuando era un niño Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Que no es mi sangre metida en la chacarera En vivo Y saldame tranquilo Como el agua del río Que pasa lenta dando frescura a sus hijos Tengo una luna grande Que es la guía de noche Vuelve la carta La huella firme del hombre Y en las tardes salidas Baja del cielo un fuego Tiempo de enero que va quemando mi suelo Si, soy santiagueño Si, hijo de esta tierra Que no es mi sangre metida en la chacarera Y en la chacarera Y en la chacarera